El equipo de todos, verdes tu color, blanca tu branqueza, con gritos de guerreros, santos a ganar. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Daniel Urueña! Con un guante la cuelga en la escuadra. ¡1 a 0! 3 a 1 en el global Lodueña El pelotazo largo se acabó Santos Laguna es campeón de México El equipo de la Comarca empata Y todo mundo grita en el estadio Daniel Guzmán se quita la malaria Osvaldo Sánchez Otro título más en el club A ver campeones Por eso en Santos siempre juegan los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival ¡Somos guerreros!